A Santa Óscar. Bueno, Díaz, mucho que hablar, por supuesto, de la selección de fútbol. Hay mucho revuelo que se ha ocasionado principalmente en Perú. Y me parece que los periodistas peruanos, no todos, pero uno en especial que vamos a escucharlo más adelante, se portó un poco vulgar. No sé si no se da cuenta que hoy en día las grandes selecciones se están enfrentando a equipos más pequeños y que tienen mucha diferencia en el ranking. Sin que esto nos haga pensar de que van a ir a golear a ese equipo que está abajo. Ya Nicaragua se enfrentó a Argentina, perdió 5 a 1 en algún momento. Nicaragua se ha enfrentado a Uruguay, se ha enfrentado a Bolivia. O sea, tienes partidos con Irán y han sido partidos decentes. O sea, eso es una nueva lógica en el orden del fútbol a nivel mundial. Y creo yo que no puede faltarle respeto a un país y a un fútbol sin conocerlo. Recientemente Nicaragua se enfrentó a Perú en béisbol y Nicaragua le ganó por paliza, como tenía que ser. Pero aquí nadie se anduvo burlando de los peruanos, aquí nadie anduvo diciendo nada de los peruanos que no pueden jugar béisbol. Sabemos que están en formación y es bueno para ellos enfrentarse con estos países también. Entonces, porque yo creo que es Italia, me voy a poner a ofender al país. Y me gustó lo del fantasma Figueroa. O sea, defendió bien a su selección. Creo que es importante, a pesar de que en algún momento el periodista peruano fue vulgar. Porque es vulgar. Ya cuando vos decís las palabras que usaste, por más que me quieras decir que es para vender, para agarrar live, para que esto se ponga. Ya es vulgaridad, Oscar. Buenos días. Buenos días, Ramón Maclín. Buenos días a todos nuestros televidentes por Canal 23 y todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales, sobre todo en Facebook. Ayer me gustó eso de Marco Antonio Figueroa, puso su carácter, le contestó de manera directa, como debió ser, defendiendo los colores, a cómo lo siente. Ayer lo sintió los colores del Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, podrá ser de todo. También Marco Antonio, cuando se cierra y cuando contesta de mala manera ante los periodistas. Pero ayer fue un caso excepcional. Me gustó la posición adoptada ayer ante este periodista grosero, vulgar, que no debió utilizar esas palabras tan fuertes. En cualquier lado del mundo son fuertes. No me vengan a decir que porque es en Perú y en Perú es normal. No, no, no. Es vulgar y en cualquier lado. Y no es normal que hablen así en Perú, Oscar. No es correcto. No es normal. Escuché a alguien ahí que quería limpiar, ¿verdad? Diciendo que es algo normal en Perú utilizar ese tipo de lenguaje. Escuchemos lo que dijo. Este periodista no está empapado acerca de la mejoría del progreso de este fútbol nicaragüense. Ese es un periodista cualquiera, un periodista chancletero, porque no estudió, no sabe que se enfrentó a Argentina, no sabe que se enfrentó a Bolivia, no sabe que se enfrentó a Paraguay, no sabe que se enfrentó, ahora se va a enfrentar a Perú. Y no es porque hay que rellenar la fecha FIFA para esta grande selección. No es así. Simplemente Nicaragua mejora futbolísticamente hablando a nivel de selección y todos quieren enfrentarse a Nicaragua. Bueno, escuchemos ahora al periodista lo que dijo el fragmento. Esto lo tomamos del periodista. Bueno, no del periodista como tal. Hay un video que hace el colega Juan Partín Martínez y lo vamos a reproducir porque queremos de que ustedes entren en contexto de lo que estamos hablando y se den cuenta de lo que pasó en esa entrevista. Ojalá que Nicaragua hoy dé un buen partido y me encantaría que hasta le gane a Perú o le empate a Perú en su casa. El resultado para mí no es tan importante. La cuestión está adquirir, sumar más experiencia, ir preparándonos para la... Eso lo escucho como un mensaje de todo. No, queremos que gane también. Se está preparando para la eliminatoria mundialista y para la Liga de Naciones. Yo creo que es lo más importante. Escuchemos. Entonces, ahí es el Riff y Rafa. Marco Antonio Figueroa y el periodista peruano. En el mismo sentido que el señor Fossati. Primero, para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En la eliminatoria mundialista para Perú le toca Chile, le toca Paraguay, le toca Uruguay. Y creo que el área de CONCACAF está mucho más cerca, en ese sentido, que los europeos. Así que yo no comparto mucho tu opinión. Lo que pasa es que a mí no me gusta engañarme. Yo prefiero las cosas reales. No te engañes. Las cosas reales y crudas. Con buenos rivales. Que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal, en qué estoy bien. Y por eso yo practico muchos deportes, incluido el fútbol. Y me gusta jugar con tipos difíciles, que me ganan. Y te pones short. Y ahí me doy cuenta en qué lugar estoy. No con esos facilitos que ganas. Es que es fácil agarrar un micrófono y hablar. Ah, es fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Hay muchos que no lo saben hacer. Bueno, por eso. Y tú eres uno de esos. Porque si estás mirando menos a la selección de Nicaragua, es porque no has estudiado. Es porque no me conoces a mí como técnico. Es porque no conoces el proceso que llevamos. Y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que totalmente estás equivocado. ¿Por qué? Porque no conoces. Bueno, y las apuestas claramente está Perú arriba, ¿no? A mí la... ¿Sabes lo que hago con las apuestas? ¿Por dónde me las paso? ¿La paga por el culo? No, no soy tan grosero. Pero sí, no tengo la necesidad de hablar y ser tan pelado como tú. ¿Se las pasa por ahí? ¿Por dónde más se las pasa? Sí, creo que en el fútbol tiene una enorme diferencia de los años 80 a los años 2000. Hay una diferencia muy grande. Y eso es para el lado favor del futbolista. Quizás era mejor jugador de Nicaragua que con Italia. Bueno, para ti a lo mejor era Italia. Sí, claro. Tienes que asumir que ahora tienes que asumir a una que... Venezuela está aquí, Chapo de Italia. Ahora, profesor... No me puede llamar otra persona. No, no lo puede llamar esa persona. Hasta acá nos quedamos. Listo. Profesor Figueroa. Hola. ¿Está en línea? Ya no, ya. Huevón de mierda. Ahí estaba el rifi, Rafa. Yo pensé que era el trabajo que había hecho nuestro colega Humpertin, pero no. Así que un saludo para él. Este es el original. Este es el original. Este es el original. Que subió Humpertin Martínez. Lo subió. Sí, después. Este es el que subió Humpertin. Entonces, vamos a hacerlo de fondo nada más. Ya Humpertin le puso su trabajito, su letra, su título, podemos decirle. Pero mira, ¿qué me gustó del fantasma? Cuando le dice, no es fácil hacerlo. Vos sos uno de esos. Estoy de acuerdo. Me parece a mí que uno puede ser vulgar. Porque estás cuestionando también el trabajo de Marcantino Figueroa y se la devolvió. Y se la devolvió. Claro, claro. Y bien regresada. Bien regresada. Y otra cosa. Mira, yo le aseguro a este periodista que Nicaragua en fútbol va a hacer un papel diez veces mejor que lo que hicieron ellos en béisbol contra Nicaragua. Y quizás no va a saber que eso pasó, no se da cuenta. Pero Nicaragua va a lucir mejor que el béisbol que ellos están jugando. Pero no por eso vamos a atacarlo. Porque el deporte es globalización. Y si algo que le tenemos que aprender a la FIFA es que ha hecho que el béisbol, el fútbol sea igual para todos. Y que si de alguna manera se enfrenta a un equipo superior vas a crecer. Porque ellos van a estar en el mismo lugar que Nicaragua si se enfrentan a Italia. Es como los mexicanos, que los mexicanos de pronto dicen que ellos no son mejores porque están en esta zona. Mentira. Si México paga lo que cuando quiera para jugar con los grandes. México no se ha perdido una Copa del Mundo, ha ido a todas. Y vos decís. Se perdió una, se perdió una. No, pero una, una, una no es ninguna, Oscar. O sea, me refiero a que ha ido a Copas del Mundo, sus 16, sus 17, todo. Y no ha podido. O sea, se está rozando con los grandes siempre México. Entonces no ha podido porque no tiene lo que puede tener Uruguay. Que ahí sí a los peruanos les digo. Me encantaría que Perú fuera como Uruguay. Porque Uruguay es mejor que ellos, Oscar. ¿O no? No, de calle, de calle. Siempre ha estado arriba el fútbol uruguayo que el fútbol peruano. Y son tres millones. Y son tres millones. Pena le debería dar a este periodista de que Perú esté donde está en la eliminatoria. ¿Y dónde está Perú en la eliminatoria? Está en último lugar. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Le está atravesando un mal momento a nivel de eliminatoria mundialista Perú. Cambió de director técnico. Ahora va a estar el uruguayo Jorge Fosati. Perú va a salir hoy con algunos jugadores que son emblemáticos. Como Pedro Galés en la portería. Ahí detrás de él, cualquier cosa que suceda, está Carlos Caiceda. Luis Ambíncula, que es del Boca Junior. Va a estar también Paolo Guerrero, que es el histórico goleador peruano. Que no tiene equipo en estos momentos, pero es un killer. Veterano, veterano ya. Es un killer de área, pero no tiene equipo. No está en estos momentos. También Gianluca Lapadula, que es uno de los delanteros matadores de área. Joan Grimaldo. Son de los jugadores emblemáticos de esta selección de Perú de la actualidad. Así que con Jorge Fosati, que llega a asumir lo que es el banquillo, la dirección Fosati de Nacionalidad Uruguay. Así que el partido hoy a las 7 y media hora de Nicaragua, 8 y media hora de Perú, en la ciudad de Lima, en altura. Yo espero que Nicaragua dé una demostración de que hay buen toque, buen fútbol, que se puede salir con tecnicismo, que hay una buena estrategia detrás, independientemente del marcador. Esto va a servir para que seamos más fuertes, que se vaya definiendo ya el once que va a utilizar Marco Antonio Figueroa para lo que son las eliminatorias mundialistas.